Estamos aprendiendo a empezar, aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar, estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Todos por la educación. ¿Fue mi hermano quien hizo la bandera por primera vez? Te voy a contar la historia de Francisco del Rosario Sánchez. Éramos once hermanos. Cuando nació el primer hijo, todavía papá y mamá no se habían casado. Así es que lo declararon con el apellido de mamá, Francisco del Rosario. Al año siguiente, a petición de mi tía María Trinidad, se casaron y se agregó el apellido Sánchez con el que firmaba los manifiestos independentistas. Pero su nombre quedó escrito en la historia como Francisco del Rosario Sánchez. Nuestra madre, Olaya del Rosario, nos enseñó las primeras lecciones. Fue prácticamente autodidacta y estudió las leyes a profundidad. Fue un padre amoroso. Seis huérfanos dejó en esta tierra por no dejar huérfano a su patria. Llegó un día en que la trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte ya no era más una sociedad secreta. Y en 1843, Juan Pablo se tuvo que exiliar en Curazao para evitar el encarcelamiento o la muerte. Desde entonces, Francisco tomó las riendas del movimiento independentista. Caballeros, don Tomás Bobadilla ha redactado nuestra acta de proclamación de la independencia. Por favor, don Tomás. He aquí porque los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la república haitiana y constituirse en estado libre y soberano. ¡Nos están rodeando y faltan muchos! ¡Mella, nos traicionaron! ¡Debemos retirarnos! ¡Somos pocos y ya nos descubrieron! ¡Jamás! ¡No podemos fallar ahora! ¡Estamos comprometidos con la patria y con Juan Pablo Duarte! ¡Separación! 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 ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la calle! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del conde! 22 años ha que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de España, su antigua metrópolis. Aquí se oyó el trabucazo. Los militares llegarán pronto, no hay tiempo que perder. ¿Y el oficial a cargo del fuerte? Está de nuestro lado. Les di mi palabra. Entrego el fuerte a los independentistas sin ninguna oposición. Espero en Dios que estemos haciendo lo correcto. No tenga dudas, oficial Girón. Los muros de esta puerta del conde serán nuestros testigos. A la unión, dominicanos, se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná, de Azo a Montecristi, no hay dominicano que no exclame con entusiasmo. ¡Separación! ¡Separación! Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Francisco encabezó la Junta Gubernativa Provisional, que eligió a Tomás Bobadilla como presidente. Pero tres meses más tarde, el dictador Santana, con un ejército armado, tomó el poder. Declaró a Duarte, Sánchez y Mella traidores a la patria y los expulsó del país. Limpió el camino para derramar la sangre. Santana apresó a mi tía y a mi hermano Andrés. El tribunal los declaró culpables de conspiración. María Trinidad, a usted le ofrecieron la vida a cambio de que diera su nombre. ¿Por qué usted no lo hizo? ¡Nunca! Yo no entiendo. ¿Cómo que una mujer prefiere morir fusilada antes que salvar su vida? Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república. La muerte de tu tía María Trinidad y de tu hermano Andrés reflejan el estado de opresión que enluta nuestra patria. Las primeras víctimas de la independencia dominicana. Justo al conmemorarse su primer año. Nos conforta a todos saber que murieron como héroes, coronados por el honor y la valentía. Pero debes continuar encurazado. Los Sánchez no pueden derramar más sangre. Mi tía Trinidad dio su sangre por la patria. Y yo hubiese querido que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía. Cuando estaba fuerte y joven, por la santa libertad. En 11 años tuvimos 6 presidentes. Y nuevamente, Santana. Los gobiernos no lograban permanecer durante un periodo completo. La inestabilidad política nos corroía el alma. El país era como un parco a la deriva. Francisco pudo regresar en 1848. Y ocupó el cargo de comandante en armas. Fue fiscal ante el Tribunal de Apelación y defensor público. Pero Santana arrebataba el poder de nuevo. Y Francisco sufriría dos veces más el exilio. La república de la República de Haïti. Para poder revoquer la annexión con España. Un protectorado español es un peligro para nuestra soberanía. Conduisez-le hasta Andovalle. Nos llevarán hasta Andovalle. De ahí cruzaremos por Vallejuelo. El cercado. Y seguimos avanzando. Cabral, ¿cómo estamos de pertrechos? Tenemos caballos, algunos fusiles, mas no suficientes municiones. A ceñirnos las espadas. Y disparemos las balas a discreción. De acuerdo. Sí, señor. Aquí nos separaremos. Cabral con su regimiento avanzando más al norte. Y nosotros al sur. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Entendido? Sí, señor. Señoras y señores, llegó el día de salvar para siempre la libertad y derrocar la tiranía del general, Pedro Santana. Partimos antes de que despunte el alba. Esos hombres que están ahí fuera, están dispuestos a dar sus vidas. La revolución de la regeneración dominicana ahora depende de nosotros. Caballeros, caballeros, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si la maledicencia buscara pretexto para mancillar mi conducta, díganle en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Pero la bandera cayó de nuevo. En el cercado les hicieron una emboscada. Francisco fue herido. Y los trasladaron al poblado de San Juan de la Maguana. Avise a todos los militares. Abandonaremos el fuerte antes del consejo de guerra. Lo dejaremos en manos de esa gentuza de Santana. Sí, señor. España no tiene velas en este entierro. Entendido, señor. Los acusados han sido encontrados culpables de traición a la patria, de buscar apoyo de Haití para llevar a cabo sus acciones. Justo cuando el gobierno que preside el general Pedro Santana se preparaba para conceder una amnistía al principal liberticida, Francisco Sánchez. Se les condena a la pena capital. ¿Tienen algo que decir? Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Yo soy el único culpable. Ellos son inocentes. Solo han seguido mis instrucciones. Yo planifiqué la expedición. General La Sala. Solicito que estos hombres sean liberados. Y que pese sobre mí la condena. Denegada su petición, Sánchez. Usted es el principal, sí. Pero ellos también son culpables de crímenes de lesa patria. El déspota Pedro Santana. El escándalo de la civilización quiere eternizar su nombre y sellar para siempre nuestro baldón. Con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La república está vendida al extranjero. Y el pabellón de la cruz no tremolará más sobre nuestros alcázares. Mañana se ejecuta la sentencia de muerte. Oh Dios de bondad, Dios clemente, dirige una mirada compasiva a tu siervo Francisco. Recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas. Y concédele el perdón de todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre. Diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria. Y a mi familia que no quiera vengar mi muerte. La patria no necesita más sangre. Ansía esperanzada. Que la juventud defienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Ciudad vengar,ериal. Música Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Esa frase corresponde a Francisco de Rosario Sánchez, padre de la patria, cuando ingresó por última vez a su terruño amado República Dominicana. La Catedral Ciudadana de hoy, como habrán notado, trata sobre la vida y obra del patriota dominicano Francisco de Rosario Sánchez, luchador incansable por su nación. Dejemos al historiador y profesor universitario Juan de la Cruz, quien estará hablando un poco más sobre la vida de Sánchez y su familia. El Patricio Francisco de Rosario Sánchez, a pesar de ser una persona de origen humilde, pero aún en esa circunstancia, Francisco de Rosario Sánchez logró destacarse como uno de los más importantes abogados litigantes de esa época, hasta el punto de que muchos pensaban que él había estudiado leyes en la universidad. Francisco de Rosario Sánchez era un joven muy aplicado, aprendió por su cuenta francés y latín. Y le gustaba litigar, es decir, ir a juzgados a defender a los más humildes. Francisco de Rosario Sánchez, sin duda alguna, fue una figura de mayor confianza de Juan Pablo Duarte. Por eso cuando Duarte tiene que irse al exilio, en el año 1843, deja a Sánchez al frente de la Trinitaria con el apoyo de su hermano Vicente Celestino Duarte. Sánchez fue un hombre muy negociador y entendía que la independencia de la República no era posible solamente con lo que tenía el ideal Trinitario, que era necesario integrar a otros sectores. Dios, Padre y Libertad. ¡Que viva la República! ¡Que viva la República! ¡Que viva la República! ¡Que viva la República! Anoche, el 25 de febrero, Sánchez fue sin duda alguna la persona que encabezó ese acto importante, digamos, de la dignidad. Bajar la bandera aliana y colocar en su lugar la bandera nacional. La Junta Provisional Gobernativa eligió a Francisco de Rosario Sánchez como presidente. Sin embargo, días después fue sustituido, poniendo así en su lugar a Tomás Bobadilla. Sánchez aceptó su destitución para que el país se mantuviera unido frente al gobierno haitiano. Fue un gesto de gran humildad desde Sánchez, quien hablaba muy bien de su patria y con mucho amor. Sánchez había establecido importantes relaciones con el presidente haitiano Faberín Efraga, decide echar una acción armada en contra del general Santana y en contra de la nación de España. El espíritu indomable de Francisco de Rosario Sánchez lo hizo oponerse a los gobiernos de Santana y Buenaventura Vais. Sus acciones provocaron de que fuese expulsado del país en más de una ocasión, debido a que para los líderes de aquel entonces les resultaba una piedra en el zapato. Es en ese contexto que él es herido en las ingles en la zona de Juan Santiago, perteneciente a lo que hoy es el cercado y luego son fusilados en lo que hoy se conoce como el cementerio de San Juan de la Navarra. En el caso de Sánchez pidió que a todos los demás compañeros lo declararan inocente de todo esto, pero no hubo ningún tipo de compasión de Santana y de su gente. Podemos decir que el Patricio Francisco de Rosario Sánchez fue un patriota carta cabal, un defensor de la soberanía nacional. Cuando Sánchez se entera de los planes del presidente Pedro Santana y anexa al país España, decide regresar para oponerse, reuniendo fuerzas contrarias a Santana. Desde Haití entra por San Juan de la Maguana, donde él y sus hombres fueron apresados y arrestados. Francisco de Rosario Sánchez fue un batallador incansable por los mejores intereses de su patria amada República Dominicana. El 9 de marzo debemos honrar su memoria, instando la bandera nacional y gritando, Dios, patria y libertad. Sanchez, Sanchez, de su país supo siempre su valor. Sanchez, Sanchez. De la independencia leyó la declaración. Sanchez, Sanchez. A ser libre siempre se motivó. Sanchez, 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 Sanchez. Lo criaron y dieron todo lo necesario para formar este hombre, no temerario y que diera su país acto valiente voluntario. Fue educado Francisco del Rosario Sánchez por Gaspar Hernández, el mismo de Duarte. Se distinguió por su gran y clara decisión, la que tenía siempre firme dentro de su corazón. En la historia de mi isla si lo buscas está escrito, en la puerta de la zona está grabado su mérito. Por eso me hago escuchar con este grito, nuestra independencia este hombre proclamó. Sanchez, Sanchez. De su país supo siempre su valor. Sanchez, Sanchez. De la independencia leyó la declaración. Sanchez, Sanchez. Sanchez. A ser libre siempre se motivó. Sanchez, 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 Sanchez. Hablan poco de él, pero sí hay que decir. Sanchez lideró la batalla contra ti. Por su determinación a Sanchez se le permitió liderar el movimiento cuando Duarte no estuvo. Miembro de la trinitaria sociedad secreta. Yo, dominicanos aprendamos su receta. Y cuánto honor, cuánto valor. Todo lo que se le otorgó sin importar su color. Este siempre aceptó supo cuál era su labor. Había que tener respeto ante este señor. Padre de la patria, abogado militar. Copiemos sus cosas buenas que suman de más. Más dominicanos que seamos más humanos. Que al hombre de al lado no dude, dale la mano. Dominicanos somos de una isla misma sangre. Quiero que te aprendas este coro y tú lo cantes. Sanchez, Sanchez. De su país supo siempre su valor. Sanchez, Sanchez. De la independencia leyó la declaración. Sanchez, Sanchez. Hacer libre siempre se motivó. Sanchez, Sanchez. Sanchez, Sanchez. Adrián Santana. Militantes del Señor. Dile Adobe. El de la mano nerviosa. Patriótico, patriótico. H. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al año siguiente, a petición de mi tía María Trinidad, se casaron y se agregó el apellido Sánchez con el que firmaba los manifiestos independentistas. Pero su nombre quedó escrito en la historia como Francisco del Rosario Sánchez. Nuestra madre, Olaya del Rosario, nos enseñó las primeras lecciones. Fue prácticamente autodidacta y estudió las leyes a profundidad. Fue un padre amoroso. Seis huérfanos dejó en esta tierra por no dejar huérfana su patria. Llegó un día en que la trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte ya no era más una sociedad secreta. Y en 1843 Juan Pablo se tuvo que exiliar en Curazao para evitar el encarcelamiento o la muerte. Desde entonces, Francisco tomó las riendas del movimiento independentista. Caballeros, don Tomás Bobadilla ha redactado nuestra acta de proclamación de la independencia. Por favor, don Tomás. He aquí porque los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado Libre y Soberano. ¡Nos están rodeando y faltan muchos! ¡Mella, nos traicionaron! ¡Debemos retirarnos! ¡Somos pocos y ya nos descubrieron! ¡Jamás! ¡No podemos fallar ahora! ¡Estamos comprometidos con la patria y con Juan Pablo Duarte! ¡Separación! 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 ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la calle! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del conde! 22 años ha que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de España. Su antigua metrópolis. Aquí se oyó el trabucazo. Los militares llegarán pronto. No hay tiempo que perder. ¿Y el oficial a cargo del fuerte? Está de nuestro lado. Les di mi palabra. Entrego el fuerte a los independentistas sin ninguna oposición. Espero en Dios que estemos haciendo lo correcto. No tenga dudas, oficial Girón. Los muros de esta puerta del conde serán nuestros testigos. A la unión, dominicanos, se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná, de Azo a Montecristi, no hay dominicano que no exclame con entusiasmo. ¡Separación! ¡Separación! Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Francisco encabezó la Junta Gubernativa Provisional, que eligió a Tomás Bobadilla como presidente. Pero tres meses más tarde, el dictador Santana, con un ejército armado, tomó el poder. Declaró a Duarte, Sánchez y Mella traidores a la patria y los expulsó del país. Limpió el camino para derramar la sangre. Santana apresó a mi tía y a mi hermano Andrés. El tribunal los declaró culpables de conspiración. María Trinidad, a usted le ofrecieron la vida a cambio de que diera su nombre. ¿Por qué usted no lo hizo? ¡Nunca! Yo no entiendo. ¿Cómo que una mujer prefiere morir fusilada antes que salvar su vida? Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. La muerte de tu tía María Trinidad y de tu hermano Andrés reflejan el estado de opresión que enluta a nuestra patria. Las primeras víctimas de la independencia dominicana. Justo al conmemorarse su primer año. Nos conforta a todos saber que murieron como héroes, coronados por el honor y la valentía. Pero debes continuar encurazao. Los Sánchez no pueden derramar más sangre. Mi tía Trinidad dio su sangre por la patria. Y yo hubiese querido que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía. Cuando estaba fuerte y joven, por la santa libertad. En 11 años tuvimos 6 presidentes. Y nuevamente, Santana. Los gobiernos no lograban permanecer durante un periodo completo. La inestabilidad política nos corroía el alma. El país era como un parco a la deriva. Francisco pudo regresar en 1848. Y ocupó el cargo de comandante en armas. Fue fiscal ante el Tribunal de Apelación y defensor público. Pero Santana arrebataba el poder de nuevo. Y Francisco sufriría dos veces más el exilio. Yo soy Kobanku. La República de Haïti. Con la que nos sabemos combatir. Cagniere y l'héití empire. Para que nuestra nationalidad. Debe ser tan engajada que nosotros. Para que nuestros puestos conserven la favor de nuestra política. De un gabinete republicano. Compétente y justo. Continúe nuestro apoyo para poder revocar la annexión con España. Un protectorado español es un peligro para nuestra soberanía. Conduigez-le hasta Andovaje. Nos llevarán hasta Andovalle. De ahí cruzaremos por Vallejuelo. El cercado. Y seguimos avanzando. Cabral, ¿cómo estamos de pertrechos? Tenemos caballos, algunos fusiles. Mas no suficientes municiones. A ceñirnos las espadas. Y disparemos las balas a discreción. De acuerdo. Sí, señor. Aquí nos separaremos. Cabral con su regimiento avanzando más al norte. Y nosotros al sur. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Entendido? Sí, señor. Señores. Llegó el día de salvar para siempre la libertad. Y derrocar la tiranía del general. Pedro Santana. Partimos antes de que despunte el alba. Esos hombres que están ahí fuera. Están dispuestos a dar sus vidas. La revolución de la regeneración dominicana. Ahora depende de nosotros. Caballeros. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si la maledicencia buscara pretexto para mancillar mi conducta. Díganle en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Pero la bandera cayó de nuevo. En el cercado les hicieron una emboscada. Francisco fue herido. Y los trasladaron al poblado de San Juan de la Maguana. Avise a todos los militares. Abandonaremos el fuerte antes del consejo de guerra. Lo dejaremos en manos de esa gentuza de Santana. Sí, señor. España no tiene velas en este entierro. Entendido, señor. Los acusados han sido encontrados culpables de traición a la patria. De buscar apoyo de Haití para llevar a cabo sus acciones. Justo cuando el gobierno que preside el general Pedro Santana se preparaba para conceder una amnistía al principal liberticida. Francisco Sánchez. Se les condena a la pena capital. ¿Tienen algo que decir? Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Yo soy el único culpable. Ellos son inocentes. Solo han seguido mis instrucciones. Yo planifiqué la expedición. General La Sala. Solicito que estos hombres sean liberados. Y que pese sobre mí la condena. Denegada su petición, Sánchez. Usted es el principal, sí. Pero ellos también son culpables de crímenes de lesa patria. El déspota Pedro Santana. El escándalo de la civilización quiere eternizar su nombre y sellar para siempre nuestro baldón. Con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La república está vendida al extranjero. Y el pabellón de la cruz no tremolará más sobre nuestros alcázares. Entonces, mañana se ejecuta la sentencia de muerte. Oh Dios de bondad, Dios clemente, dirige una mirada compasiva a tu siervo Francisco. Recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas y concédele el perdón de todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria. Y a mi familia, que no quiera vengar mi muerte. La patria no necesita más. Ansía esperanzada que la juventud defienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Uno de los monumentos más emblemáticos de la República Dominicana es la Puerta de la Misericordia en la zona colonial. Este lugar fue inmortalizado en la historia dominicana por formar parte del proceso de la independencia nacional. La Puerta de la Misericordia, ubicada en la calle Palo Incado, esquina Arzobispo Portes, se denominaba en principio Puerta de Santiago o Puerta Grande. Y fue la primera puerta de la ciudad de Santo Domingo. Fue precisamente aquí, en este punto de la ciudad, donde el patricio Matías Ramón Mella disparó su trabucazo, con el que anunció la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero del año 1844. Sánchez, 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 de su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez, de la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez, a ser libre siempre se motivó. Sánchez, 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 Sánchez. Marzo 9 de 1817, nace un hombre brillante, un hombre valiente, un hombre consciente. Hombre que Dios eligió desde que estaba en el vientre para luchar por una nación independiente. Narciso Sánchez y Olaya del Rosario, lo criaron y dieron todo lo necesario para formar este hombre. No temerario y que diera su país, acto valiente, voluntario. Fue educado Francisco del Rosario Sánchez, por Gaspar Hernández, el mismo de Duarte. Se distinguió por su gran y clara decisión, la que tenía siempre firme dentro de su corazón. En la historia de mi isla, si lo buscas, está escrito en la puerta de la zona, está grabado su mérito. Por eso me hago escuchar con este grito, nuestra independencia este hombre proclamó. Sánchez, Sánchez, de su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez. De la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez. Hacer libre siempre se motivó. Sánchez, 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 Sánchez. Hablan poco de él, pero sí hay que decir. Sánchez lideró la batalla contra ti. Por su determinación a Sánchez se le permitió liderar el movimiento cuando Duarte no estuvo. Miembro de la trinitaria sociedad secreta. Yo, dominicanos aprendamos su receta. Y cuánto honor, cuánto valor. Todo lo que se le otorgó, sin importar su color. Este siempre aceptó, supo cuál era su labor. Había que tener respeto ante este señor. Padre de la patria, abogado militar. Copiemos sus cosas buenas que suman de más. Más dominicanos que seamos más humanos. Que el hombre de al lado no dude, dale la mano. Dominicanos somos de una isla, misma sangre. Quiero que te aprendas este coro y tú lo cantes. Sánchez, Sánchez. De su país, supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez. De la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez. Hacer libre siempre se motivó. Sánchez, Sánchez. Sánchez, Sánchez. Adrián Santana, militantes del señor. Dile Adobe, el de la mano nerviosa. Patriótico, patriótico. H.I.S.A.J. Dios se pasa de bacano. Patriótico, patriótico. Fue mi hermano quien hizo la bandera por primera vez. Te voy a contar la historia de Francisco de Rosario Sánchez. F.I.S.A.J. Éramos once hermanos. Cuando nació el primer hijo, todavía papá y mamá no se habían casado. Así es que lo declararon con el apellido de mamá, Francisco de Rosario. Al año siguiente, a petición de mi tía María Trinidad, se casaron y se agregó el apellido Sánchez, con el que firmaba los manifiestos independentistas. Nuestra madre, Olaya del Rosario, nos enseñó las primeras lecciones. Fue prácticamente autodidacta y estudió las leyes a profundidad. Fue un padre amoroso. F.I.S.A.J. Seis huérfanos dejó en esta tierra, por no dejar huérfana su patria. Llegó un día en que la trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte ya no era más una sociedad secreta. Y en 1843, Juan Pablo se tuvo que exiliar en Curaçao para evitar el encarcelamiento o la muerte. Desde entonces, Francisco tomó las riendas del movimiento independentista. Caballeros, don Tomás Bobadilla ha redactado nuestra acta de proclamación de la independencia. Por favor, don Tomás. He aquí por qué los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado Libre y Soberano. Nos están rodeando y faltan muchos. Mella, nos traicionaron. Debemos retirarnos. Somos pocos y ya nos descubrieron. Jamás. No podemos fallar ahora. Estamos comprometidos con la patria y con Juan Pablo Duarte. ¡Separación! 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 ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la calle! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del conde! 22 años ha que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de España, su antigua metrópolis. Aquí se oyó el trabucazo. Los militares llegarán pronto. No hay tiempo que perder. ¿Y el oficial a cargo del fuerte? Está de nuestro lado. Les di mi palabra. Entrego el fuerte a los independentistas sin ninguna oposición. Espero en Dios que estemos haciendo lo correcto. No tenga dudas, oficial Girón. Los muros de esta puerta del conde serán nuestros testigos. A la unión, dominicanos. Se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná. De Azo a Montecristi. No hay dominicano que no exclame con entusiasmo. ¡Separación! 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 Dios, patria y libertad. República Dominicana. Francisco encabezó la Junta Gubernativa Provisional, que eligió a Tomás Bobadilla como presidente. Pero tres meses más tarde, el dictador Santana, con un ejército armado, tomó el poder. Declaró a Duarte, Sánchez y Mella traidores a la patria y los expulsó del país. Limpió el camino para derramar la sangre. Santana apresó a mi tía y a mi hermano Andrés. El tribunal los declaró culpables de conspiración. María Trinidad, a usted le ofrecieron la vida a cambio de que diera su nombre. ¿Por qué usted no lo hizo? ¡Nunca! Yo no entiendo. ¿Cómo que una mujer prefiere morir fusilada antes que salvar su vida? Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república. La muerte de tu tía María Trinidad y de tu hermano Andrés reflejan el estado de opresión que enluta a nuestra patria. Las primeras víctimas de la independencia dominicana. Justo al conmemorarse su primer año. Nos conforta a todos saber que murieron como héroes, coronados por el honor y la valentía. Pero debes continuar encurazado. Los Sánchez no pueden derramar más sangre. Mi tía Trinidad dio su sangre por la patria. Y yo hubiese querido que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía. Cuando estaba fuerte y joven, por la santa libertad. En once años tuvimos seis presidentes. Y nuevamente, Santana. Los gobiernos no lograban permanecer durante un periodo completo. La inestabilidad política nos corroía el alma. El país era como un parco a la deriva. Francisco pudo regresar en 1848. Y ocupó el cargo de comandante en armas. Fue fiscal ante el Tribunal de Apelación y defensor público. Pero Santana arrebataba el poder de nuevo. Y Francisco sufriría dos veces más el exilio. Los gobiernos no lograban. Yo soy Cobencu. La República de Haïti. Con la que nos hemos combatido. Quedan hier el ETI Empire. Para que nuestra nationalidad. Debe ser así engajada que nosotros. Para que nuestros poesías conserven la favor de nuestras políticas. De los gobiernos no lograban. Compétente y justa. Continúe nuestro apoyo para poder revoquer la annexión con España. Un protectorado español es un peligro para nuestra soberanía. Conduye-lo hasta la Ndobaje. Nos llevarán hasta Ndobaje. De ahí cruzaremos por Vallejuelo. El cercado. Y seguimos avanzando. Cabral, ¿cómo estamos de pertrechos? Tenemos caballos, algunos fusiles, más no suficientes municiones. A ceñirnos las espadas. Y disparemos las balas a discreción. De acuerdo. Sí, sí. Sí, señor. Aquí nos separaremos. Cabral con su regimiento avanzando más al norte. Y nosotros al sur. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Entendido. Sí, señor. Señores. Llegó el día de salvar para siempre la libertad. Y derrocar la tiranía del general. Pedro Santana. Partimos antes de que despunte el alba. Esos hombres que están ahí fuera, están dispuestos a dar sus vidas. La revolución de la regeneración dominicana, ahora depende de nosotros. Caballeros. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si la maledicencia buscara pretexto para mancillar mi conducta, díganle en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Pero la bandera cayó de nuevo. En el cercado les hicieron una emboscada. Francisco fue herido. Y los trasladaron al poblado de San Juan de la Maguana. Avise a todos los militares. Abandonaremos el fuerte antes del consejo de guerra. Lo dejaremos en manos de esa gentuza de Santana. Sí, señor. España no tiene velas en este entierro. Entendido, señor. Los acusados han sido encontrados culpables de traición a la patria, de buscar apoyo de Haití para llevar a cabo sus acciones, justo cuando el gobierno que preside el general Pedro Santana se preparaba para conceder una amnistía al principal liberticida, Francisco Sánchez. Se les condena a la pena capital. ¿Tienen algo que decir? Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Yo soy el único culpable. Ellos son inocentes. Solo han seguido mis instrucciones. Yo planifiqué la expedición. General La Sala. Solicito que estos hombres sean liberados. Y que pese sobre mí la condena. Denegada su petición, Sánchez. Usted es el principal, sí. Pero ellos también son culpables de crímenes de lesa patria. El déspota Pedro Santana. El escándalo de la civilización quiere eternizar su nombre y sellar para siempre nuestro baldón. Con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La república está vendida al extranjero. Y el pabellón de la cruz no tremolará más sobre nuestros alcázares. Mañana se ejecuta la sentencia de muerte. Oh Dios de bondad, Dios clemente, dirige una mirada compasiva a tu siervo Francisco. Recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas y concédele el perdón de todos sus pecados. Padre, diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria. Y a mi familia, que no quiera vengar mi muerte. La patria no necesita más sangre. Ansía esperanzada que la juventud defienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Más, si la maledicencia buscar el pretexto para amasillar mi nombre, responderéis a cualquier precio diciendo en altavoz, aunque sin jactancia, que soy la bandera dominicana. Esa frase corresponde a Francisco de Rosario Sánchez, padre de la patria, cuando ingresó por última vez a su terruño amado, República Dominicana. La Catedral Ciudadana de hoy, como habrán notado, trata sobre la vida y obra del patriota dominicano Francisco de Rosario Sánchez, luchador incansable por su nación. Dejemos al historiador y profesor universitario Juan de la Cruz, quien estará hablando un poco más sobre la vida de Sánchez y su familia. El Patricio Francisco de Rosario Sánchez, a pesar de ser una persona de origen humilde, pero aún en esa circunstancia, Francisco de Rosario Sánchez logró destacarse como uno de los más importantes abogados litigantes de esa época, hasta el punto de que muchos pensaban que él había estudiado leyes en la universidad, incluso fue representante de varias familias muy importantes de aquella época. Francisco de Rosario Sánchez era un joven muy aplicado, aprendió por su cuenta francés y latino. Y le gustaba litigar, es decir, ir a juzgados a defender a los más humildes. Francisco de Rosario Sánchez, sin duda alguna, fue una de las figuras de mayor confianza de Juan Pablo Duarte. Por eso, cuando Duarte tiene que irse al exilio, en el año 1843, deja a Sánchez al frente de la Trinitaria con el apoyo de su hermano Vicente Celestino Duarte. Sánchez fue un hombre muy negociador y entendía que la independencia de la República no era posible solamente por lo que tenía el ideal Trinitario, que era necesario integrar a otros sectores. Dios, Padre y Libertad. ¡Que viva la República de Villanueva! ¡Que viva la República de Villanueva! Anoche del 25 de febrero, Sánchez fue sin duda alguna la persona que encabezó ese acto importante, digamos, de la dominicinidad. Bajar la bandera aliana y colocar en su lugar la bandera nacional. La Junta Provisional Gobernativa eligió a Francisco de Rosario Sánchez como presidente. Sin embargo, días después fue sustituido, poniendo así en su lugar a Tomás Bobadilla. Sánchez aceptó su destitución para que el país se mantuviera unido frente al gobierno haitiano. Fue un gesto de gran humildad desde Sánchez, quien hablaba muy bien de su patria y con mucho amor. El espíritu indomable de Francisco de Rosario Sánchez lo hizo oponerse a los gobiernos de Santana y Buenaventura Valls. Sus acciones provocaron de que fuese expulsado del país en más de una ocasión, debido a que para los líderes de aquel entonces les resultaba una piedra en el zapato. Es en ese contexto que él es herido en las ingles, en la zona de Juan Santiago, perteneciente a lo que hoy es el cercado, y luego son fusilados en lo que hoy se conoce como el Cementerio de San Juan de la Navarra. En el caso de Sánchez, pidió que a todos los más compañeros lo declararan inocente de todo esto, pero no hubo ningún tipo de compasión de Santana y de su gente. Podemos decir que el Patricio Francisco de Rosario Sánchez fue un patriota a carta cabal, un defensor de la soberanía nacional. Cuando Sánchez se entera de los planes del presidente Pedro Santana y anexa al país de España, decide regresar para oponer, reuniendo fuerzas contrarias a Santana. Desde Haití, entra por San Juan de la Maguana, donde él y sus hombres fueron apresados y arrestados. Francisco de Rosario Sánchez fue un batallador incansable por los mejores intereses de su patria amada, República Dominicana. El 9 de marzo debemos honrar su memoria, guisando la bandera nacional y gritando, Dios patria y libertad. Hola, espero que todos y todas estén bien. Yo un poco impaciente esperando a Mascotín, pues ¿saben qué? Prometió decirme cómo evitar contagiarse con el virus del COVID. Sí, y lo prometido es deuda. ¡Mascotín, por fin llegaste! Disculpa, se me volaron algunas hojas y me detuve a recogerlas. Bueno, no pasa nada, no perdamos tiempo. Ahora, cuéntanos, ¿cómo podemos prevenir para no enfermarnos del COVID? Te diré lo que tengo escrito en mis hojas. A ver... Soy todo oídos. ¡Aquí está! Primero, lávate muy bien las manos y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Porque lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol, mata los virus que puede haber en tus manos. ¡Anoten! Segundo, si cualquier persona tose o estornuda, mantente a distancia mínima de un metro. ¿Como así? Sí, esa es la distancia mínima, porque cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de líquido que pueden contener el virus. Si estás demasiado cerca, puedes respirar las gotitas y con ellas el virus del COVID. Si es que la persona que tose tiene la enfermedad. ¿Y qué más? Bueno, lo otro es evitar aglomeraciones y usar las mascarillas. Eviten las aglomeraciones y usen mascarilla para protegerse, sobre todo de las personas que presentan síntomas respiratorios como la tos, ya que pueden haber contraído la enfermedad. ¡Ah! Y muy importante, también hay que proteger a los demás. Al estornudar o toser, debemos cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo o con un pañuelo. Esto es por si acaso tenemos el coronavirus. Así. ¡Hap-choo! Así mismo. Es todo lo que tengo en mis hojas hasta ahora. Gracias, Mascotín. Tú sabes muchas cosas. Es que lo que se anota aquí no se olvida. No olviden. Vamos a cuidarnos todos. ¡Hasta la próxima! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!